Con la aprobación de un proyecto de apoyo a los productores de cítrico de Pérez Celedón, fue posible hacer entrega de equipos y herramientas de trabajo a 13 familias que se dedican a ello. La actividad de entrega se realizó en el Centro de Acopio de la Organización APEC en San Jerónimo de San Pedro. En esta ocasión, entre equipos e insumos, a entregarse superaron los 2 millones de colones para cada una de las familias beneficiarias. La solicitud de estos recursos tuvo un respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural, institución de donde se obtuvieron los fondos. Luego de un año de gestión y con el cumplimiento de requisitos, fue posible hacer esta entrega. Así como en caso de productores de aguacate, esta vez fueron de cítricos y lo que se pretende es generar experiencia en este tipo de apoyos, esperando los mejores resultados posibles a futuro. En ese sentido, se han estado brindando capacitaciones en temas técnicos para que los productores puedan ir conociendo e implementando buenas prácticas en sus plantaciones, mejorando productividad y calidad del producto. Cabe indicar que la articulación interinstitucional ha sido clave en este proceso.